hola ay cosita como estas agarraron a mi amiguito ay pobrecito míralo ah no ah no no me joden desde temprano eso no se vale córrele el blue lady chefeo hombre ve a joder a alguien mas desde temprano no vamos al burger ay wey esta retumbando todo máxima velocidad pues ya lo alcanzamos de hecho vete 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 vámonos no wey que defensa es eso wey que pedo que tenemos que hacer ah subimos aquí subimos aquí subo yo acá ah lo tengo que cargar y dejarlo aquí no ah me atoré ahí si se queda ahí perfecto bro ah perdon wey perdon vete porque conmigo no te voy a dejar solita wey ah que creíste wey que te voy a dejar solita vente wey no vente bro que paso te buggeaste que carajo se va a quedar ahí nooo gary lo lamento tanto te olvide ah ah no gary lo lamento tanto y te olvide ah lo siento gary esto ah ah que me desmayé me están arrastrando me llevan ah me llevan wey a mi cabeza que wey que pedo ah un botón hay que presionarlo que buena onda listen up criminal that whole act of you being unconscious won't work on me ahh aaa you're a prisoner now you'll do what you're told without any questions understood me caga someone locked up all the criminals in the swamp on the level above have you ever come in contact with the threat shown on the board eh si por ese defenso de cagada wey ¡Ey, calamardo! Pues voy a ponerle que sí. Ajá. ¡Ah! ¡Caca! Ah, ese güey no. No, ahí sí no, güey. Ahí sí no. Ahí sí no. Ese vato no lo conozco. ¡Una jirafa! Ah, ese no. No. ¡Ah, sí! ¡Es tú! ¿Le pongo que sí? Pues sí, ¿no? A ver, no sé si va a tener relevancia, pero la verdad es que acabo de tener contacto con este güey. Literal. ¿Él es el que me secuestró? Güey, qué pedo. ¡Ay, güey! ¡Mira las suturas de atrás, güey! ¡Oh, oh! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¿Aquí vives tú? Su casa es muy bonita. ¿Le dieron champiñón o qué? ¿Qué es eso de allá? We need to talk to the queen Muy bien They don't talk much And I think they came from the surface The surface A parent can spot another A parent from a minor wing I've heard the screams in the crash You're here in such a You're here in such a You're here in such a How did you know? I know a lot of things I've stopped coming down to this floor For quite some time now We can help with getting you back up to the upper floors Gracias But allow us to introduce ourselves first I am Queen Bouncilia The ruler of the kingdom No me digas This is Sheriff Tolster The protector and only other citizen of the kingdom How is the elevator back up doing Sheriff? Happy 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 Not too well It's missing some crucial parts Three to be exact Tres Do you know where these parts are? Yes your majesty I was previously too occupied to go and collect them Wait I have an idea Sheriff Accompany the parent and go grab the missing parts But your majesty We should be focused on protecting you You win Who wants you to get back with the parts in hand? He hablado claramente soldado Como el cristal Alright You heard the lady Let's head to the station partner Pinches niños Cómo dan lata Ok, entonces es bueno The queen's gesture has gone rogue No matter what happens He must not make the queen laugh Otherwise What's in her pouch escapes And we all die ¿Por qué este lugar es tan grande? ¿Por qué este lugar es tan grande? O sea, siempre como que le saben qué sacar, ¿sabes? Wow A la burger, güey Ahem Ah 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 Qué pedo con esto, güey Es el mejor personaje del juego, este vato Es un tipo impresionante Eh ¿Qué? Ah, la burger Este vato lo buscan, güey Qué pedo Ah Ay, güey Este vato lo buscan No, mejor me voy, güey No, la burger no, güey Ay, güey No me puedo ir para... Gary Carajo, güey En serio, Gary No te puedes estar apareciendo así de la nada, cabrón Oh Hey, qué onda, güey Hola Adiós, pues, adiós Pues, está bien, güey Todos me quieren asustar aquí Chihuahua Pues... Ah You know I get your confusion, partner I really do Es confuso, ¿verdad? ¿Qué? 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 Me van a funar? I'm a hungry snake Do you have any food? Hay una serpiente en mi bota Ah, no, pues sí, claro Lo sabía Claro Sí Sí, dejadme aquí encerrado la burger ¿Qué? Estas toad stars nunca se desprevenen, partner Ah, ha, ha, ha Eso, mi amigo Es el gesto que estaba hablando A.K. Bitter Giggle Ahora se sabe que no estamos en el reino Vamos a grabar la parte y salir de aquí ¿Entendido, capitán? Eh, casi me fue una, güey No manches Gracias, compa Muchas gracias, le doy la mano, compadre Ay, me susto otra vez, güey Perdón Espera I know my enemies We're being stalked These fans are interconnected They make perfect traps I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged We just need to figure it out Piensa, piensa Él puede sentir el peligro El chiquito este El pajarito puede sentir el peligro Por ejemplo, si hace Pew Hay peligro Puede salir alguien por las ventilaciones Nos puede matar, ya entiendo Aquí no Aquí no podemos pasar Aquí no pasemos Aquí no pasemos Aquí no, es acá, es acá, es acá Entonces Si no hace Pew, es acá Ah, mira, no hace Pew, es aquí Es aquí, ya, ya Ya le estoy agarrando la onda Ya le estoy agarrando la onda Si hay peligro No hay peligro No hay peligro, bien Uh, gracias compa No, no, porque si no Nos hubieran jodido, gracias, eh De nada Sistema operable Sistema operable Sistema operable Sistema operable, ok Oh, ya hay una pieza Tenemos que hacer algo aquí medio raro, eh Medio chungo Ay, vato, ¿por qué te pones aquí? Sí Ok Esa es la parte que necesitamos de esta sección Vamos a volver y ver si va a funcionar Ahorita vengo chat, ahorita vengo Ahorita vengo Adiós Ya se va el vato, adiós 75 años más tarde Libertad Hola, ¿cómo están? Ah, el vato ya se fue, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se fue, güey? Perdónenme, es que tenía que hacer algo Perdón Este... Ah, ¿dónde se fue este vato? Me fui tantito y yo no se fue Ay, bueno, perdóname, bro, perdón ¿Cuánto tiempo esperaste? Estoy esperando Ya voy, hombre, ya voy No estoy llorando, hombre, chihuahua Ya estoy aquí, güey Ah, mira a mi compadre No, este vato tiene que vivir, güey Este vato tiene que vivir, güey Ese es mi mascotita ya, güey Está muy cute, está muy cute ¡Ja, ja, ja! ¡La burguerre, güey! En las buenas y en las malas... ¿Aquí mero? ¿Ya? Ah, muy bien, ya ¡Ay, cuento madre! Patrón, ¿no quieres ser mi papá? No, gracias No, gracias No, gracias Quiero vivir Uno no quiere responsabilidades todavía Todavía no Ah, un día sí, claro Sí, sí, sí Sí quiero tener familia Un día y toda la cosa, claro, pero... Pero la verdad, güey Quiero hacer money, brother, ¿sabes? Quiero trabajarle Quiero chingarle Para eso estudiar administración de empresas, bro Yo quiero ser un Buzz Wayne, bro Ustedes también aspiren a ser... Acá Como Harry Spector, bro La vida está acá Yo quiero acá La vida está aquí Yo quiero aquí Vean, vean la serie de Sweets Está cabrón, sí se más a serio, güey, está chingona Vean la, 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 la ley, la, la ley de los audaces ¿Me quedo aquí o qué onda? Es uno de tres Yo quedo aquí y poner todo en conjunto Por ahora Quizá solo salga en el lugar y hablar con la Queen ¿Está listo? L, si puedo salir en tu video Shrek Vamos Pongan todos Yo quiero salir en el video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan en el video! ¡Salgan! ¿Quién quiere salir en el video? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hija? ¿Tengo una hija? ¿Cómo? Digo cinco Porque un amigo de tu apareció en el video ¡Vamos! 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 ¡No es cierto! ¡Llámane a la policía! ¡Te voy a comer! ¿Le atiné? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué? ¿El del Chocho Charles, güey? ¿Qué hace ahí, güey, el Charles? Y luego explota todo ¡Eso sí que es otra onda! ¿Qué? ¿Hicieron colaboración, güey? ¡Qué burger, brother! ¿Qué mayor...? Bueno, no sé, güey, es que, a ver Es que ese sonido yo lo conocía por el juego del Chocho Charles Y dije, a ver, güey, debe ser él, güey ¡Y sale el cabrón! ¡Oh! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Noooo! ¡Llévame a mí! No lo puedo creer No lo puedo creer, güey ¿Y ahora qué? No sé qué será ahora Pero me tendré que regresar acá ¡Mira hasta acá este cabrón, güey! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! La próxima pieza que necesitamos debe ser en la segunda estación El sector de alimentación Está bien, güey, pícale, güey ¡Se cae! 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 ¡Ah, ya! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Te llevan, güey! ¡Venga, hijo! ¡Vaya! ¡Escar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llghty! ¡Ah! ¡La Burger! ¡Este soy güey otra vez! Yo no puedo agachar, eh, como él. ¿Qué pasó? Eso debe haber sido una caja que el sheriff se estableció antes. Pobre Josh. No puedo imaginar cuánto confundido esto ha sido para él. Eso no fue cerrado la última vez que estaba aquí. ¡Ahhh! Esto me da mal espina, ¿verdad? Voy a abrir esto de aquí. Si se puede abrir. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué pedo, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Al coco, no! ¡Al coco, no! ¡No, no, no! ¡Al coco, no! ¡Al coco, no! ¡No, no, no! ¡Al coco, no! ¡Una, una! ¡Una! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Estás solo ven aquí, coger lo que es nuestro y luego caer? ¡Shh! Estos humanos son todos los mismos. ¡Thieves con no shame! Tu gracia no tiene niñas limitas. Solo controlable por minutos. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Puedes tener el crown. No podía preocupar más sobre eso. ¿Puedo al menos tener un aplauso para mi pequeña poema, por favor? Gracias. Nada de divertido. ¿Quién estaba hablando? ¡Ay, güey! ¡Este está vivo! ¿Ves a escuchar a ese chico ahí? Todo lo que importa es sus poemas. Te mostraré algo que es realmente impresionante. ¡Un truco mágico! ¡Abra, la sesama! ¡Guau! Creo que gané un aplauso para eso. ¡Guau! Antes de grabar el elevador, hay algo que tengo que hacer primero. I need to hand this impostor over to someone very close to me. You do the honors. No, nap, nap. No, nap, nap. We can't let nap, nap, take him. ¡Rápido, rápido, rápido! Espérame tantito, bro No corras, voy detrás de ti A la burger, bro No, espérate, bro Chihuahua No, yo tengo que cruzar eso No pasa nada Dale Parkour, parkour 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 Ah A huevo, a huevo, sí, a huevo Pégale, pégale, échatelo No, eso, échatelo, güey Ah, se está agarrando A huevo, güey, échatelo, güey, a huevo No No, compadre, no Se convirtió en Venom, güey Se convirtió en Venom XD Es una tarjeta Pero la parte del elevador ¿Dónde está o qué? Ah, ya la vi, ya la vi Ya la tiene este güey Cientos 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 Este, ¿ya me regreso? Ok, pecs Piense de que tanto dure este juego, ¿sabes? Es dos o tres Great work, partner Cientos Ah, memoriza el contenido de las habitaciones Cambia algo Memoriza los contenidos Memoriza el contenido de la habitación Si cambia algo, ¿lo tengo que reportar o qué onda? Oh, no No mames, güey Qué pedo Ahí va, ahí va, ahí va El tiro Uno, tres, cuatro, cinco, seis Trece Diez Doce No cambió nada en el lugar de las cajas A ver, aquí El baño A ver, acá tal vez Oh, sí, mira, mira Mira, mira, estaba en rojo Estaba en rojo las manzanas Ya, el sol Rápido, el sol, el sol, el sol Sí, sí, cambiaron Porque estaban en rojo las manzanas Pero son verdes Uff Así se hace Son como rondas Son como rondas que tengo que seguir Dale, dale, dale Está bien, está bien No pasa nada A ver Está normal aquí Sí, en las cajas, güey Ya, ya Lo acabo de ver, güey Lo acabo de ver, ya Las cajas, güey De volada, de volada Hay un charro de cajas Y luego de repente ya no A mí no me puedes engañar Oh, a huevo Vientos, güey Vientos No A la burger ¡Vientos de cajas! ¡Ahhh! ¡Vientos de cajas! Ah, ya más o menos entiendo Ya le estoy agarrando la onda Ok, ¿y ahora cuál? ¿y ahora cuál? ¿Pasa nada? ¿no pasa nada? Lo controlamos, lo controlamos No pasa nada, no pasa nada Ahí va, ahí va, ahí va Uh, que si lo toqué ¡No lo tocó! Chingue, no lo tocó No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Zorro, no te lo lleves No pasa nada, no pasa nada Ahí va, ahí va, ahí va, mira, mira, chequete, chequete, chequete Ahí está, ahí está, bien, bien, bien Ahí va, ahí va, ahí va Ya, así le pega, así le pega Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos a la burger Estuvo bien, eh Ah, mira, ahí está Vámonos, vámonos, pues Porque el princesa puede resucitar Y nos va a joder después la vida A estas horas de la mañana Onza de la mañana Estamos a 32 grados La última pieza Huevo, ahhh AHHHHH Como un monstruo a un zapper No voy a mentir Pensé que el dinosaurio te acabaría Pero si te trabando Tendrá de mi camino también ¿Quién soy para complicar? Te diré un juego muy fácil But you humans Just never seem to get them The closest people to me Denied me what I was made to do People who were genetically programmed To laugh at my every joke I cited some end of the world scenario Where whatever's in the queen's pouch escapes If I make her laugh But I'm not buying it I was distraught And I became dead set On making the ultimate jokester But after failing Time and time again I realized something I am the ultimate jokester There was nobody better to be made Even if by me With the sheriff occupied Thanks to you Reaching the queen Will be a piece of cake I will go now Because unlike you My path to having my family back Has never been clearer Ay, como se va Rápido, rápido, rápido Ay, ay, ay Ay, bueno Se va a toda la burger, güey Ay, pero si le das, si le das Ah, Wilson, bro Se va épicamente bien, canijo Chefeo, güey, la burger, ¿no? Y bueno, me regreso por donde vine Pues total Hombre, sácate a bañar, güey Que pedo, mira Your majesty I have finally come to do what I was made for And deliver my jokes This is my best back yet I command you to leave And not tell any jokes Oh, no Look at what you have done No Daddy They throw up so fast Too bad she's about to get completely crushed This is chaos Vamos a pelear I can't follow every single one of your orders Why won't you give me that satisfaction one last time All I want is to make you laugh I can't put aside again I am nothing without a ruler to entertain Your majesty Tell me What did the train conductor say to the kangaroo That was terrible We gotta run This entire floor comes down The naughty ones are escaping I have managed to get the elevator to work Rápido, rápido, rápido Ah Ah No, viene por mí Viene por mí No, 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 no Ah Hijo de tu madre Maldito Segunda vez que me muero, eh Ojito Ojito Qué feo, hombre Ah, muchas gracias Adiós Te cuidas, güey Oye, pa' miniatura, güey Espérame, espérame, espérame Pa' miniatura, güey Pa' miniatura, espérame Aguanta, aguanta, aguanta Ahora sí, ya Adiós Hasta nunca Ahí nos vemos, eh Ah, otras miniaturas Otra, otra, otra Te lo agradezco, bro Ahí nos vemos, eh Ahí nos vemos La miniatura es más importante, güey Claro, güey Claro, claro Vámonos, güey Pícale, pícale Ah, ya se fue, güey Si conseguimos bajar vivos Tenemos que encontrar el cetro de la reina Es lo único que puede detener esta locura El cetro de la reina En serio Oh, ya lo acabamos Vaya Mira, 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 mira Gracias por jugar Ajá, ajá, agrega la secuela Agrega la secuela a tu lista Y estaba al lado de la secuela a tu lista Me despido Me despido Cuídense mucho Los quiero Los quiero, les amo Un abrazo a todos Los quiero Bye, bye Yo me voy Adiós Ot меня, ya se fue, ché Primero de la secuela a menú Sonido de la secuela aned